Bien, días atrás hablábamos de lo que significa el recorte que el Gobierno Nacional dispuso para los descuentos en medicamentos para jubiladas y jubilados a través del PAMI, medicamentos que no se van a dar gratis, hay una cantidad de medicamentos que los jubilados y las jubiladas venían recibiendo con una cobertura al 100% que ya no se darán más, otros que bajarán en el porcentaje de cobertura que tienen, lo cual va a implicar para el sector pasivo, en el caso de poder pagarlos, los medicamentos que vienen tomando desde hace tiempo, que tienen prescripción médica y que responden en la mayoría de los casos a enfermedades crónicas, bueno, significará tener que hacer una erogación para poder seguir manteniendo la medicación que los mantiene con vida, bueno, gastar más de lo que les ingresa, bueno, un despropósito, una crueldad total y absoluta, amparada según los dichos de los funcionarios del Gobierno Nacional, esto era un gran desorden, se le da a cualquiera, es como cuando hace un tiempo atrás, hablando de las discapacidades, los certificados de discapacidad, diciendo que van a revisar las pensiones que se pagan por discapacidad porque son un desastre, un choreo, un escándalo, se le otorgaron, dijo Manuel Adorni, el vocero, una conferencia, en una de sus conferencias, es un afano, hasta presentaron una radiografía de un perro para, bueno, claro, te cuentan eso, oye, qué escándalo, che, cómo estaban afanando, no te dice que, por ejemplo, hubo alguien que se quiso zarpar, que se quiso avivar y presentó una radiografía de un perro, la vio un médico y dijo, esto es una radiografía de un perro, no corresponde, entonces lo rechazaron, no te cuenta esa parte, te dicen, oh, presentaron, te mezclan todo, entonces pagan pensiones, vamos a revisar todo, lo que están haciendo es recortar, condenar a la miseria y a la muerte a muchas personas. Cuando le quitan la gratuidad, la cobertura al 100% de determinados medicamentos al sector pasivo, bueno, lo que están haciendo es condenar a la muerte a algunas personas, es así de duro, así de claro, el que no pueda pagar los medicamentos que estaba tomando, está más en riesgo, pone más en riesgo su vida que antes, y en algunos casos se morirán por la decisión del gobierno. El gobierno, nosotros compartíamos la información la semana pasada, escuchábamos toda la reflexión del diputado nacional y ex ministro de salud, Daniel Goyán, explicando el tema. Hay 44 drogas, porque no es solamente que se van a dejar de entregar medicamentos con su nombre, no, no, drogas, drogas que están en el compuesto de muchos medicamentos que ya no las cubren, o sea, es más grave todavía el tema. Pero los efectos de esa decisión se sienten inmediatamente, y está circulando en las redes una nota que le hacen a una farmacéutica donde cuenta lo que está pasando con los medicamentos, con los jubilados. Veámosla. A los jubilados ya nos dicen, lo que no tiene cobertura del 100%, no lo llevamos. Sacaron cosas que son importantes, es decir, sacaron el 100% ya del paracetamol, ya lo sacaron, pues hay circulatorios que también sacaron o bajaron los descuentos, y bueno, obviamente que no lo llevan. Y también el omeprazole, el omeprazole directamente ya lo sacaron del 100%, porque lo pasaron a venta libre. Ahí estamos también muy complicados. Y el tema de antibióticos que también antes los daban al 100%, ahora ya no se los están dando al 100%. No les puede alcanzar, no hay forma de que les alcance el dinero. Es imposible. Directamente cuando vienen nos presentan las recetas, vienen, se llevan, te dicen, solamente me llevo lo que es sin cargo. Lo que es con cargo, ni siquiera, a veces ni preguntan lo que es, sea importante o no importante, no lo pueden llevar, no lo pueden llevar. Pero está re complicado, muy complicado. Queda claro, ¿no? O sea, no hay exageración en esto. Ya lo hicieron en farmacéutica, cuenta lo que ve todos los días, con decenas de personas que debe atender seguramente. Los están condenando a que se mueran. Eso es lo que está haciendo mi ley. Eso es lo que está haciendo mi ley. Es de una crueldad, pero pocas veces viste en la historia argentina. Cuando te dicen, bueno, le sacamos el homeoprasol, y yo, bueno, el homeoprasol, claro, el homeoprasol es un protector digestivo que tiene que ver con el consumo de otras medicaciones. Es imprescindible. Para la persona que toma mucha medicación, imprescindible tener un protector. Digestivo, un protector hepático, porque se pone en riesgo sin tomar esa medicación. Bueno, lo pasan a venta libre, ya está, no se cubre más. Mucha crueldad, mucha crueldad. Sigue, por supuesto, la discusión por el tema de la ley de movilidad jubilatoria. El veto que firmó Javier Milay y que deberá ser tratado en el Congreso de la Nación. Venimos siguiendo el tema. Ayer hablábamos de cómo viene un poco el poroteo, las posibilidades en la Cámara de Diputados. En el Senado seguramente se rechazará el veto, pero más complicado está en la Cámara de Diputados. Ayer estuvo el diputado José Luis Esper, que increíblemente es diputado, este personaje, que cometió tantas barbaridades, ha dicho tantas barbaridades, con niveles de violencia tan inaceptables, que uno le dice, ¿cómo puede ser que este hombre no haya recibido ninguna sanción en el Congreso de la Nación? Un diputado que le dice a otro diputado, cárcel o bala, amenaza a otros pares. El diputado le dice, ¿van a ir a la cárcel o los vamos a matar? Bueno, ahí está, sin embargo, José Luis Luis Esper moviéndose, saliendo de los medios, presidiendo la comisión más importante que tiene la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Esa bestia sigue ofendiendo, sigue agrediendo, y ayer en diálogo con Morales Solá, en Canal Todo Negativo, habló justamente del veto a la reforma jubilatoria, y claro, ahí muestra la hilacha de cómo va todo concatenado, qué es lo que está buscando el gobierno desde el primer día, y que nosotros intentamos analizar acá humildemente desde este lugar. Vincula José Luis Esper, el veto, la imposibilidad de aumentos y demás, a la situación laboral. Entonces, en Argentina hay que desregular todo, hay que hacer una reforma laboral, hay que terminar con los sindicatos, a esos sindicalistas que le rompieron la cabeza, por ejemplo, ayer. Escuchemos un minutito de José Luis Esper. Es absolutamente irresponsable que no busca la mejora de los jubilados. La mejora de los jubilados la está dando este gobierno con su decreto. Esta es una ley para voltear la columna vertebral del programa ecoeconómico, porque... ...para rechazar el veto, insistir con la ley. Lo repito, es una ley absolutamente irresponsable que no busca la mejora de los jubilados. La mejora de los jubilados la está dando este gobierno con su decreto. Esta es una ley para voltear la columna vertebral del programa ecoeconómico, porque 10.000 millones de dólares son casi dos puntos del producto. Es todo el impuesto al cheque que ya se gasta, dedicado a pagar este supuesto aumento de jubilación. Eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. De mentira a los jubilados. Perdón, quiero cerrar con esto. Para que el sistema jubilatorio le pague a los jubilados como corresponde, se requiere una reforma laboral. Así que aquellos que quieren darle más plata a los jubilados, vayan y sancionemos una reforma laboral bien contra la corporación sindical, que son mafias directamente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que haya menos trabajo en negro? ¿Vos creen que mi ley va a hacer eso? No tengo la menor duda. Parte del decálogo del pacto de mayo es una reforma laboral, porque con la reforma laboral se logra bajar el trabajo en negro, aumenta el trabajo en blanco, hay más trabajo en blanco, hay más impuesto al salario, hay más plata para las jubilaciones. De ahí sí se saca plata genuina para pagar mejor a los jubilados. Pero con emisión monetaria no se le va a dar más plata a los jubilados, como pretende esta ley. Ahí está. Eso es lo que están buscando. Por supuesto que es todo falso lo que dice José Luis Esper. Es una gran mentira, una gran manganeta. Te dicen eso, desfinancian el sistema jubilatorio, pagan jubilaciones de miseria, generan desocupación en tiempo récord. Cientos de miles de trabajadores se quedaron sin sus puestos de trabajo por el plan económico de Esper, de Milley, de Caputo. Mientras tanto le perdonan a los empleadores, les quitan las multas a los empleadores, a los empleadores que no pagaron lo que tenían que pagar, los aportes que tenían que hacer, que tienen que hacer. Dicen, bueno, no importa, eso no les vamos a cobrar. Claro, ¿cómo va a haber plata? Para el sistema. Y después se quejan porque hubo moratorias, porque se incorporó gente a la jubilación, gente a la cual nunca le habían hecho los aportes, empresarios inecrupulosos, que se quedaron con, pues se la descontaban al laburante pero no la ponían al Estado. Claro, eso no te lo dicen. A eso los perdonan. Con los jubilados inflexibles y con los trabajadores hay que terminar con la organización gremial. ¿Por qué? Bueno, porque es la que puede enfrentar a este sistema de injusticia. La organización política, social, sindical es la que le puede poner freno a este tipo de políticas salvajes de empobrecimiento y de entrega de la soberanía nacional. Por eso buscan quebrar permanentemente desde épocas de la dictadura a la columna vertebral, como se llamaba, del movimiento obrero que, bueno, tiene sus cosas para criticar, muchas y muy profundas. Y que seguramente en la nueva estructuración de la economía a nivel mundial y en nuestro país también, nos presenta el desafío de entender que, bueno, los trabajadores asalariados registrados en blanco y organizados representan un porcentaje mucho más pequeño de lo que históricamente representaron y no llegan a ser ni siquiera la mitad de quienes trabajan en el país. Ese es un desafío para los movimientos nacionales y populares, reinterpretar ese momento. Algo ha cambiado. Sin embargo, lo que no se puede entregar es la organización gremial. No se puede debilitar. Por eso ponen tanto empeño y te dicen, no, con la ley de reforma laboral ingresará, entonces habrá trabajadores registrados. Mentira. Mentira. Lo que va a haber es flexibilización, va a haber rotación, no va a haber aportes porque te van a extender el periodo de prueba meses y meses y después no vas a tener derechos para reclamar o vas a tener derechos mucho más cercenados. O sea, todo lo que te dice Expert, poniéndote como argumento, bueno, no se le puede pagar más a los jubilados porque el problema son los que trabajan, son los dirigentes sindicales. El problema son los dirigentes sindicales, no que le bajaron el impuesto a los bienes personales a los ricos. Le perdonaron el impuesto de los bienes personales a los ricos es otro fenómeno. Pero, aumentarle 13.000, 15.000 pesos a los jubilados es una barbaridad que desestabiliza al país. Una gran farsa, una gran mentira. Compartemos un fragmento de una entrevista que tiene en el programa GPS, creo que se llama que sale en América y en un momento está hablando Hernán Lecher, el economista Hernán Lecher, que es columnista de ese programa, intercambiando con una diputada nacional de la fuerza Creo, que está en el espacio con Ricardo López Murphy, hablando acerca de la ley de movilidad jubilatoria y es muy interesante, después de escuchar a Spert, escuchar lo que dice esta mujer. Veámoslo. Con eso no salimos. la alícuota de bienes personales? Cuando volvió, ¿te acordás que fue al Congreso y se insistió en la redacción por el artículo 81? Para la baja. Exacto. Te pregunto vos entonces, ¿por qué votaste eso y ahora en contra de los jubilados? Tenemos un sistema que ha sido manoseado, tenemos un sistema que no es sustentable de ninguna manera y de hecho con Ricardo López Murphy hemos hablado hasta el hartazgo de cuál es el modelo que tenemos porque no es sustentable. De hecho... Paula, sí. Pero yo te pongo un ejemplo. ¿No era más razonable que aquellos que tienen patrimonio superior a 300 millones de pesos, que tienen la amplia mayoría, el 80% de su patrimonio en el exterior, que son unas 200.000 personas que tributan bienes personales, que continuaran con la alícuota que estaban y poder pagarle a los jubilados? Porque el monto es equivalente. A mí me da la impresión que el gobierno termina siendo duro con los débiles y con ese sector. yo creo que el gobierno sin ponerme en defensor al gobierno porque no soy el gobierno o sea, pero lo que sí siento es que hay un plan ¿no? Es decir, bueno, no basta solo con el ajuste porque el ajuste me puede llevar a recesión y con eso no salimos. la alícuota de bienes personales. Cuando volvió ¿te acordás que fue al Congreso y se insistió en la redacción por el artículo 81? Para la baja. Exacto. Te pregunto vos entonces ¿por qué votaste eso y ahora en contra de los jubilados? Yo no creo que esté votando en contra de los jubilados sino que estoy votando a favor de un plan de gobierno. Bueno, pero le están haciendo hacer el esfuerzo a los pobres y no a los ricos. Eso es lo que está no es tan difícil de entender lo que dicen. Es que en realidad yo lo que pienso es lo siguiente vos no basta con el ajuste. Vos no salís de esta situación que nos dejaron con el ajuste. Vos sí o sí necesitas reactivación económica. ¿Cómo generas reactivación económica? El consumo de los jubilados. No. ¿Cómo generas reactivación? No alcanza. Necesito inversiones. A ver, quiero escuchar cómo se genera inversiones. Que vengan inversiones, que se desarrollen inversiones, disminuir la presión fiscal para que Argentina sea un lugar amigable para invertir. Permitime una cosa. Esto es, ¿le quitamos presión impositiva? Pagan menos aquellos que tienen 300 millones de pesos o más en el exterior. Si tendrían que vender su departamento en Miami para invertir acá para que la actividad crezca y creemos que un jubilado de la mínima que cobre 15 mil pesos más que lo va a gastar de todas formas eso no reactiva la economía me cuesta entenderlo. Pero esa gente que no está pagando bienes personales sí está pagando otros impuestos y muy altos y está bien que así sea. El problema en Argentina es que tenemos un régimen tributario totalmente distorsionado y regresivo y muchísimas cosas más porque vos a los impuestos nacionales le tenés que sumar no es solamente IVA no es solamente ganancia no es solamente impuesto al cheque no es solamente bienes personales son una maraña de impuestos. ¿Cuáles son los que pagan bienes personales? ¿Cuál es el impuesto que no paga el pobre? Porque el IVA lo paga igual. Ganancia no paga. Depende. Ahora los trabajadores sí lo pagan. Los trabajadores con sueldos altos. ¿Cómo? Los trabajadores con sueldos altos. Más o menos. Pero que no tienen 300 millones igual. Es muy ilustrativo ¿no? O sea, que les quede claro que esa diputada votó a favor de bajarle el impuesto a los bienes personales personas que tienen 300 millones a eso les bajó los impuestos y vota en contra de la ley de movilidad jubilatoria. Es así. Uno de los colegas que ahí le hace una apostilla le dice bueno, nada le cobrá a los pobres y le perdoná a los ricos. Es así. A eso vinieron. A eso vinieron. Eso están haciendo.